Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de funciones lineales, concretamente de ecuaciones de la recta. Bien, el enunciado dice lo siguiente, haya la ecuación de la recta cuya pendiente es 3 y sabemos que pasa por el punto menos 1, 4. Bien, ¿qué datos tenemos? Bien, tenemos que su pendiente es 3, o lo que es lo mismo, m igual a 3. Bien, por otro lado, sabemos que pasa por el punto menos 1, 4. Luego, tenemos el punto menos 1, 4. Bien, bueno, nuestro objetivo es hallar la ecuación de la recta, pero, ¿qué tipo de ecuación vamos a hallar? Con los datos que tenemos, lo más sencillo es recurrir a la ecuación explícita, Es decir, a la ecuación y igual mx más n. Pues vamos allá. Simplemente, lo que vamos a hacer es trabajar. Vamos a, tenemos m, conocemos m, bien, n no lo conocemos, pero sí conocemos un valor de x y un valor de y. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, vamos a coger y vamos a sustituir el menos 1 en la coordenada x, el valor menos 1 en la ecuación de la recta, y la coordenada y por el valor 4. Operando y despejando, finalmente, n, ¿a qué hemos llegado? Pues hemos llegado a que la ecuación de la recta buscada es la que pasa por el punto menos 1, 4 y tiene pendiente 3, igual a 3, es m por x más n, n igual a 7 y m igual a 3. Es decir, es la recta y igual a 3x más 7. Bien, pero eso no es todo, porque una vez que hemos terminado, vamos a comprobar esto gráficamente. Vamos a insertar un tablero de GeoGebra para realizar esta comprobación. Vamos a arrastrar, ya la tenemos aquí representada, Bien, y vamos ahora a dibujar el punto menos 1, 4. ¿Ok? Vamos a dibujar el punto menos 1, 4. Y comprobamos cómo, efectivamente, está sobre la recta. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Hemos visto que, gráficamente, al representar la recta en GeoGebra, hemos comprobado cómo la recta de ecuación igual a 3x más 7 tiene pendiente 3 y pasa por el punto menos 1, 4. Eso es todo, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!